Mercedes-Benz, desde 1951, produciendo en Argentina vehículos de excelencia y calidad. Está bien que nos subamos a un Mercedes-Benz porque vamos a hablar de un tema relacionado con Alemania y que me acordé mucho de vos, Dani, cuando estaba presionando este tema. No, es un problema. Acá es cuando me empiezo a preocupar. Después me estereotipan, ¿eh? No, 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 Dani, no te das problema. No, no, pero te va a gustar la historia, la historia. La historia me encanta. Por eso, esta en particular te va a encantar porque... Historia de persecución, de discriminación y xenofobia. Justamente la industria automotriz guarda algunas reliquias que en muchos casos son... Estará viendo otra cosa, ¿no? Me confunde, estará viendo otra cosa. Está bien. Perdón. Decía que la industria automotriz guarda algunas reliquias que son a veces hitos en su pasado y que muy pocos la conocen, especialmente en esta parte del mundo. Y uno de esos ejemplares que han mostrado... Ya entró lo de Dani y no, todavía no. Ya aguanta. Ya aguanta. Este, es un Tatra T87. Si yo te digo Tatra... El Matanasi. No te digo. Claro, exactamente. Era más conocido como el ejecutor de nazis. Matanasi, claro. Era un sedán de lujo checoslovaco con una aerodinámica extraordinaria para la época y con soluciones técnicas. ¡Es lindo! Es un auto de 1930. No, no, obvio, obvio. Una mirada al futuro, pero... No, sí. Ese tercer ojo. Sí, sí, bueno. La técnica de este vehículo fue sorprendente. Te llevaste dos insultos, oye, eso. Si es lindo y si te dice algo Ramón Agalarza. Le pregunté si es lindo y me miré como diciendo, pero pelotudo. Nadie había visto un auto, siquiera como para ponerle este diseño. Igual ya hablé de soluciones aerodinámicas, no de técnicas de belleza o de armonía. Me gusta lo del blanco en las ruedas, ¿eh? Bueno, es claro, es de otra época. Bueno, ahora se subasta un ejemplar de este modelo que fue prescripto por Hitler porque era famoso por ser asesino de oficiales nazis. Pero, pará, ¿en qué momento? Julio, el 45. ¿Viste Cristín? ¿Leíste Cristín de Stephen King? Por su espectacular rendimiento deportivo, se ganó la admiración de los oficiales del ejército nazi y se cobró varias vidas de estos muchachos. Según la empresa que lo subó hasta ahora, creen que se van a recobrar entre 300.000 y 400.000 dólares por este modelo, que fue una de las últimas unidades que se fabricó. Sí, exactamente, es un V8. ¿Qué tiene arriba del carburador? ¿Es un filtro de aire? ¿Es un compresor? ¿Eh? Un compresor. ¿Tiene un compresor en el 30? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el secreto de este auto proviene... No entiendo, la gente no entiende cómo los egipcios hicieron una pirámide y nadie se preguntó cómo hicieron esto. Esto fue una invención y una creación del gran ingeniero austríaco Hans Le Winca, que lo empezó a desarrollar en 1920 y lo presentó en el mercado en el 36. ¿Pero qué pasó? ¿Se lo vino en contra? ¿Un austríaco lo hizo y el mata nazi? No, pero esperá, porque... Ah, ah, ah. Si no, terminó. No nos mataron a todos igual, no te hagas problema. Quedaron, quedaron. Este modelo tenía... Pudieron hacer el genocidio, no te hagas problema. Este modelo tenía en esa época chasis tubular, algo inédito, medía casi 4,8 metros, que era un auto chico para la época, y era impensado un vehículo lujoso, como era considerado este sedan, para ese tamaño. ¿Y la puerta abría hacia el otro lado? De apertura suicida, sí, sí, como se la conoce. Ya venía mal parido, ¿no? Sí, venía con la píldora de cianuro en la guantera, ¿no? Por las dudas. Característico en la trompa, ese faro central, que les llamó tanto la atención. No se usaba en la época, no lo vimos nunca. No era habitual, pero después lo adoptaron varios, Preston Tucker, por ejemplo. Para iluminar más de noche, ¿no? Me imagino. Sí, era para mayor luz. La mierda, podés iluminar eso. También, claro, sí, sí, sí. Así que por eso se justifica incluir uno tercero. Pero sin duda lo más llamativo era ese sector trasero, con esa caída en el techo tan particular que tenía, que llegaba hasta el final del paragolpes. Tenía además esa aleta longitudinal que atravesaba casi... ¿Cuántos conceptos que van a venir como dos décadas después? No, 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 por eso es sorprendente la historia esta. Llevaba un motor V8, como decía Mario, de 2.5 litros, o sea, súper compacto. Claro, Rer. Tenía un... Todo al revés de lo que se pensaba en ese momento. Y era aleación de magnesio. Liviano. Con cámaras de combustión hemisféricas. Daba alrededor de 100 caballos de fuerza, que también era un montón para la época, para un vehículo de calle de la época. Caja de cambio de cuatro velocidades. Y algo también impensado para la época. Piense que el Rambler hasta el 65 del Falcon tenía caja de tercera. Claro, claro. Algo impensado también para la época, suspensión independiente. Sí, bueno, sí, lo tenía con unos brazos oscilantes que colgaban de ese chasis tubular. Por eso alcanzaba los 160 kilómetros por hora. ¡Guau! Lo que generaba el deseo de salir a conducirlo. En el ejército nazi, los oficiales, cuando invaden Chekologa, no tenían estos autos en Alemania en esa época. Tenían, sí, desarrollando super máquinas, pero no a nivel calle para el usuario común. ¿Y por qué le dicen el mata nazi? Claro, y bueno, cuando conocieron después de la invasión los oficiales las bondades de este Tátara T-87, claro, salieron a darle gas. Y se mataban en la ruta. Tantos se mataron, dicen que se mataron como... Increíble, digo, lo matan a metralla, pensé yo. No, no, no. Se mataban ellos. Se mataban porque salían a andar como pendejos con un auto a toda velocidad. Es un caso que en una semana murieron siete oficiales. No. Y a partir de ahí el comunicado del Tercer Reich prohibió el uso del Tátara T-87 ¿Cómo seguiríamos ahí? Para los oficiales nazi. Dile a Hemberg, no, se mató con el auto. Perfecto. Entonces a su segundo teniente se mató en otro auto. Y a Hemberg, también se mató con el auto. Suspendan el auto, estúpido. ¿No era mejor darle clase de manejo? En el medio, en el medio también... En el medio también está la relación que tenía Leduinca con Alemania y con Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche era el ingeniero favorito de Hitler y parece que se miraban por arriba del hombro las cosas que hacía uno y las que hacía otro. Por eso, después del conflicto bélico y varios años después incluso, Volkswagen tuvo que terminar reconociendo que hay una fuerte copia en el prototipo original de Lejarabajo respecto de los trabajos de Hans Leduinca. Así que bueno, este modelo se va a subostar ahora en el mes de octubre y va a valer un pedazo de dinero por lo que dicen. Insisto, una maravilla de la tecnología de otra era que además tiene este condimento particular con el ejército nazi. Encantó.